Y justo fue a acabar y de repente se armó una pelea en plan... Parecía que había acabado de tocar, y que se, Dover en su época. Y de repente me iba dando un pujón y tal, ¿no? Y me entró el complejo de, como de... O sea, me puse el chip. A veces, cuando salgo a cantar y estoy muy nervioso, me miro al espejo y digo... Soy Gordila. Pues esta vez, viendo el panorama, digo... Soy Curcoven. ¿Soy Curcoven? Y esta vez se llama Poetas de Garitos y Café. Y habla, pues, de los poetas y cantores que estamos por ahí en los garitos, ¿no? Vive en el espejo de la gente que sonríe, duerme en las orillas de algún tren. Silba muy bajito, las canciones del bolsillo, las que se quedaron en sus pies. Y si algo le falla, la dificultad sería, no encontrarle al mundo su revés. Es la carretera, la que atrevo a los sueños, de robarle al tiempo su niñez. Y las estaciones, con ventanas, cada deseo, de curar con besos cada vez. Que tira a los lados, y lanzar nunca el destino. Hora de garitos y café. Vida siempre lleva, para corregir sus pasos, y saber que el viento está a favor. Y en el medio ambiente, una noche ha descubierto, para dar sentido a una canción. Imagina el día, que podrá verte despierto, si se rompe el mundo con su voz. Haciendo los te quedas, preparo las maletas, y consigo verme en el balcón. De la copa llena, de distancias que se rezan, cuando se dispara la intención. De soñar palabras, que digan todo y nada, y hacer de un mapa documentación. Silvan y vací, las canciones de bolsillo, las que se quedaron en sus pies. ¡Campe,력, spinner, Copperhead! Suena las partes, y digan todo y nada, y no caer nunca más. O no sentirse nunca Curcobel